La Coordinación Zonal 6 de Educación realizó el lanzamiento de la campaña preventiva estudiantil contra la violencia y drogas, la cual es promovida por los jóvenes de los consejos estudiantiles. Es una campaña que nace a partir de la posibilidad del cumplimiento de política pública, pero nace desde las bases, es decir, desde la realidad que se vive en las instituciones educativas de la zona. Y es precisamente las campañas de prevención que se van a dar paso. Creemos que la realidad de ir en contra de la violencia es buscar la forma de llegar a los estudiantes, y no solo a los estudiantes, sino llegar también a las personas que conforman el medio de ellos. La campaña nace tras un diagnóstico realizado conjuntamente con la Universidad de Cuenca, en donde se muestra la problemática que existe entre los jóvenes de los colegios. La primera es violencia intrafamiliar, física, psicológica y sexual. Violencia reconocida en esa convivencia entre pares, denominado bullying. La campaña también va dirigida a temas de seguridad dentro de los planteles educativos, prevención del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas, como también educación para la seguridad. Estas actividades van desde esas postas preventivas, que es llevar un mensaje de institución a institución, desde el lenguaje y la acción de los estudiantes. Es decir, son ellos los que organizan el mensaje y son los que organizan la dinámica que va a llevar la posta. Postas que se van a ir enriqueciendo según vaya cambiando de colegio en colegio, ya que cada colegio tiene su problema diferente. Actividades como danza, música, teatro, batucadas, conciertos, entre otras, formarán parte de esta campaña que buscan concienciar a los estudiantes sobre los peligros de las drogas y el uso de la violencia. Hay una iniciativa que nos parece digna de resaltar y es precisamente la de generar conciencia en los ciudadanos que viven cerca de las instituciones educativas. Y para ello hay inclusive un día de puerta a puerta con la entrega de cartas en donde los estudiantes han generado mensajes en contra de la violencia. En esta iniciativa participarán estudiantes de diferentes instituciones educativas, la misma que empezó este lunes y culminará con el fin del año lectivo. María José Ortega, Unción Televisión.